En plena época de festivales, él no podía estarse quieto. ¡Adelante, Arturo Paniagua! ¡Vamos, bravo! Me gusta a mí irme de festivales, ¿eh? Sí que tienes cara de verano. ¿Dónde has estado? Es que me lo paso muy bien. Estuve en el Madcool Festival, que se celebra por primera vez en Madrid. Primera edición. Estuve en ese primer día del festival. Y bueno, fui a pasármelo bien. Un festival con grandísimos nombres. Ayer actuaron The Who, Garbage, Editors, un montón de grandes bandas. Pero yo también fui a hablar con la gente, sobre todo con artistas e invitados, que como yo, también fueron a pasárselo muy bien. ¿Qué os parece que hay un festival como este en Madrid? Pues que se repita el año que viene, que Madrid necesita un festival grande, potente, con muchos escenarios, con mucha infraestructura. Y que parece que esto pinta muy bien. Me gusta mucho un festival que coges el autobús en un momento dado, el metro, caminas un poco y te plantas en un festival. Hacía mucha falta. Yo también soy indie. Pero indie en condiciones. Una gran producción, el Madcool Madrid. Es maravilloso. ¿Qué tiene de especial tocar en un festival como este? Aparte de compartir cartel con bandas mitiquísimas y que han hecho historia en la música, pues para mí es un lujo, la verdad. Sé uno de los nombres, la letra pequeña del festival. Creo que los españoles saben cómo pasarlo bien. Cuando la gente está metida en la fiesta es muy evidente desde el escenario. Además, pocas veces tienes la oportunidad de tocar tan tarde como aquí. Es muy diferente. La gente está más entretenida y metida en la onda. ¿Tú eres el típico que va a los festivales y sube fotos para posturear? Dependiendo de la banda. Si la banda es digna de ser postureada, sí. No, no, postureo más live. No tanto en las redes. No he colgado ni una foto ni nada, pero live, sí. ¿Te esperamos el lunes en live? De verdad, pero sí es mi programa favorito. Hay un sitio ahí que pone hombre y mujer y pone reservado para los Q. Pues lo siento, pero no ha sido reservado. ¿Me estás diciendo, Alejandro, que habéis ido a hacer del 1 o del 2 en el baño de los Q? Sí, pero si es que lo peor que podías hacer es poner un cartel diciendo aquí no se puede. Pues ahí vamos nosotros. Dicen que es la última gira que llevan diciendo eso, 20 años, pero por si acaso hay que venir. ¡Likes! ¡Me encanta likes! ¡Likes! ¡Estamos viéndolo! Sí, ya ves, Raquel. Yo saco dos conclusiones rápidas de este vídeo. La primera, que el lunes tenemos al pescado, bueno, a David Otero ya en likes. Y la segunda, que si alguna vez traemos a Lori Mayer, hay que ponerle camerino con su baño propio. Sí, Lori Mayer, sí. Y además que ayer tuve, vamos, uno de los grandes sueños de mi vida como periodista musical, charlar con una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Atención, porque estuve con Garbage. A ver, chicos, esto es muy emocionante para mí. ¿Cómo creéis que os llame? ¿Leyendas del rock, leyendas vivientes o solo Garbage? Solo llámame Shirley. Steve, a mí llámame leyenda viva. ¿Qué tal es para la banda tocar en Madrid en esta primera edición de este festival? Hemos tocado un montón en Madrid, pero hacía mucho tiempo que no volvíamos y siempre lo hemos pasado muy bien aquí. Eran tiempos muy locos. Es genial estar de vuelta, la gente es muy maja y la comida es increíble. ¿Creéis que es bueno que los artistas mostréis vuestro lado humano en las redes? ¿Mostrar vuestras creencias y opiniones? Creo que el estatus de estrella de rock de los años 60 se ha terminado. Murió hace mucho tiempo y creo que en lugar de recrear toda esa mística, ahora mismo en nuestra cultura es mejor hacer algo nuevo. Es lo que vemos ahora, bandas lidiando con la tecnología y eso crea una nueva historia, muy distinta de los años 60 cuando todo el mundo molaba de verdad. ¿Buscáis habitualmente Garbage en Google? Nunca me he buscado en Google. Sí que miramos nuestras redes y vemos los comentarios y las fotos de los fans, pero llegados a este punto es lo único que nos interesa mirar de nosotros. ¿Por qué vuestro último disco es llamado el disco oscuro de Garbage? ¿Quizás estáis preocupados por las posibilidades de Donald Trump? Sí, has respondido tú mismo a la pregunta. Creo que estamos pasando por tiempos muy extraños en la política de Estados Unidos, que es donde vivimos. La comunidad política de todo el mundo está sobreestresada. Supongamos que ahora mismo hay alguien al otro lado de la televisión que jamás ha escuchado la música de Garbage, ¿cómo le recomendaríais escuchar vuestro nuevo disco? Acércate, acércate más. Escuchad nuestro nuevo disco, es realmente bueno. ¡Qué buenos, qué buenos, Garbage! ¿Sois de festivales? Me encantan. Yo los vi hace 15 años por lo menos en el Esparrago Rock a Garbage. Yo si llevo zapato cómodo, sí soy de festivales. ¿Y tú te duchas en los festivales? Yo no, yo no voy ni a los baños esos que me da un miedo. Te voy al baño de Dejú. Bueno, los de Barcelona no os pongáis nerviosos porque mañana mismo salgo para Barcelona porque allí se está celebrando una nueva edición del Sonar, la número 23. Raquel, el lunes te voy a contar todos los detalles de mi visita porque estaremos allí además con el stand de Movistar Plus On Fire en el que estaremos promocionando los mejores contenidos musicales que emitiremos en Movistar Plus este verano. Y si alguien no puede ir ni a festivales en Madrid ni a Barcelona, este domingo gran evento aquí en Movistar Plus en Canal Plus Estreno. Ya lo sabéis, este domingo 19 a las 10 de la noche la película del nuevo disco de Beyoncé, ese disco visual del que hablamos aquí en Likes. Y que tanto te gustó. Y que tanto te gustó.